Música Amigos como estan? Tenemos anecdotario este dia Vamos a hacer una remembranza de cosas que me han pasado Y que me han llevado a tener esa como reputacion de Que tengo muchos contactos Que si no fuera por los contactos Que ganaron los contactos Todo ese tipo de cosas que creo que se dicen a la ligera Porque les voy a platicar justamente Les voy a compartir como llegue a tener los contactos que tengo actualmente Para algunos sera una obviedad Y para otros sera a mejor revelador No tengo idea Pero les platico la historia de un wey comun y corriente Llamado Alejandro Montiel Que un dia se le ocurrio ser el primero en su familia En quererse dedicar al mundo del entretenimiento Asi es, naci en una colonia clase mediera Donde no me hizo falta nada Donde mis papas no son herederos de ninguna fortuna Pero ellos trabajaron y trabajan Y me enseñaron lo mismo A darlo todo por ganarse la vida De forma honesta Por mantener a su familia Y por superarse a si mismos Y a su propia historia Y cumplir sus objetivos y demas Eso me enseñaron mis papas Entonces no crecí en la opulencia Y en el despilfarro Pero tampoco estuve como que sufriéndola Lo he platicado en otras ocasiones Mi papá es abogado Mi mamá es socióloga Con lo cual no es como que quisiera presumir La licenciatura de mis papas Sino que quiero decir que no se dedicaban a nada de esto Inclusive mi papá cuando Cuando yo estaba por escoger carrera Él me decía que ¿Por qué no me dedicaba a tal o cual cosa? De forma muy amable Con mucho amor Y con respeto En el sentido de Me hacía saber Que iba a respetar mi opinión Y mi decisión al 100% Pero solamente me estaba sugiriendo Lo que él veía Que a lo mejor yo podía ser bueno Y además En lo que él podía ayudarme Y apoyarme Porque me lo dijo en alguna ocasión Igual ya más grande Lo escuché en alguna plática Me decía Es que yo no tengo ninguna forma De ayudarlo A ayudar a mi hijo Cuando me dijo Que quería dedicarse A la comunicación Al entretenimiento Al espectáculo Etcétera, etcétera Yo no tenía como echarle la mano Comparado con los contactos Que yo pudiera tener En su rubro Que es el rollo De la abogacía Y todo ese rollo Por eso es que Él me sugería Que tomara otro camino En el que igual Me pudiera dar algún consejo Si ya hubiera pasado por ahí El punto es que decidí Irme a estudiar Periodismo Actuación Doblaje Ya como más especializado Conducción Etcétera Y soy lo que soy Ustedes ya juzgarán Si soy tan bueno o tan malo Aquí no estamos hablando Específicamente De mi desempeño En el trabajo Lo que quiero decirles Es que Conforme fui avanzando Y conforme Me fui preparando Me fui abriendo puertas En todo sentido Para conseguir trabajos Para mi vida laboral Y también En la naturaleza Que tengo De mi chamba Que se ha dado así Desde siempre Una de las cosas Que más disfruto Y una de las cosas Que hice desde el principio Y sigo haciendo Hasta la fecha Son entrevistas Y el hecho de entrevistar Alguien no quiere decir Necesariamente Que tenga que ser famoso Hay entrevistas Que haces a gente Que no es famosa Y las haces Porque es una cuestión social O alguien que no tenga Tanto foco Pero su puesto O lo que haga en la vida Lo pone en un lugar Atractivo Para preguntarle Y para que nos de su opinión Acerca de tal o cual cosa El punto es que Efectivamente Como me lo dijo mi papá Cuando yo empiezo en esto Pues no tenía Ningún contacto Para ayudarme Ni yo tampoco Tenía ningún contacto En el cual apoyarme Deja tú Que tuviera mil contactos No teníamos Ni uno solo Ni uno solo Como para apoyarnos Con esa persona Y decirle Oye me puedes pasar El teléfono de tal Oye como le hago Para agarrar el teléfono Oye como le hago Para conseguir esto Oye como le hago Para entrar a esta televisora O a esta radiodifusora O como le hago Porque así eran las cosas En mis tiempos No Ya me escucho bien Anciano Probablemente comparado Con muchos de ustedes Lo esté Pero si yo crecí Laboralmente En la parte estudiantil Cuando apenas Empezaban algunos guiños De el internet De las redes sociales Entonces No existía De lo que hoy Podemos estar Como muy a gusto Y que cualquier persona Que me esté viendo Puede iniciar desde ya A dedicarse A comunicar cosas A través de sus propios canales Plataformas Y redes Eso no existía Antes era Tienes que conseguir un trabajo En una empresa establecida Y entonces Entre más chingonas Sea la empresa Pues seguramente Mejor vas a ganar Y mayor proyección Vas a tener Entonces Pues busca las televisoras grandes Busca las radiodifusoras grandes Busca los periódicos chingones Busca las revistas chingonas Y entonces Lo primero que hice Creo que No sé si lo había platicado Alguna vez Pero lo primero que hice Es mandar mi currículo Mi currículo De estudiante Porque nunca había Trabajado Digamos que En la parte Más profesional En algo En alguna producción A las diferentes empresas Y llegó un momento En que Me dieron chance De hacer Mis prácticas profesionales En Radiopolis También conocido Como Televisa Radio Y les estoy hablando De hace un chingo de años Güey Les estoy hablando Del dos mil Sí Dos mil dos Dos mil tres Algo así Y lo primero que me piden No sé si ya lo platicé Alguna vez No voy a clavar mucho En los detalles Pero lo primero que me piden Es un reportaje Para radio En donde tuviera Testimonios De algunos involucrados En un problema Que tenía el cine mexicano Y su presupuesto Que era asignado Por el gobierno Entonces pues necesitaba Tal vez algún político O tal vez algún actor Que estuviera en el cine mexicano ¿Y cómo chingados le haces? ¿Cómo le iba a hacer yo Para conseguir eso? O sea en primer lugar Ya había abierto Una pequeña rendijita Una pequeña puertita En un medio de comunicación Grande En el que me estaban viendo Si me aceptaban Para que yo trabajara Gratis para ellos Así eran las cosas Y está bien Porque no tenía Ninguna experiencia Y lo que quería Es volverme chingón Entonces logré Más o menos Así como que Entreabrir la puerta Pero ahora para poder Pasar bien Necesitaba ese reportaje Y no tenía a nadie Y no tenía a nadie conocido O alguna forma O nadie fue a darme un curso Porque eso no te lo enseñan En la escuela De cómo meterte en el medio De cómo hacer tu agenda De cómo abordar a alguien De cómo conseguir Entonces ahora sí Que con mi pericia Como Dios me dio a entender En ese momento Dije ok Me gusta el teatro Y en el teatro Hay un montón de actores De cine Que cuando no están Haciendo una película Están en las tablas En el teatro Entonces voy a buscar La cartelera Voy a ver quién está Quién está dando funciones Y pues para dar función En un teatro Pues tienen que llegar A huevo Caminando O en su carro A ese lugar Entonces me fui a esperar A un par de actores Les caí bien De alguna forma Entendieron que estaba Haciendo mis prácticas Profesionales Y me tendieron la mano Y me dijeron Va güey A ver vente Y me dieron la entrevista Y entonces ya Tuve mis primeras entrevistas Con actores profesionales Específicamente fue Rodrigo Murray Que igual O sea Es un cuate que lo conozco Que no sé si Me tengo ubicado O no Pero sí Esa entrevista Me la dio Rodrigo De haberme visto Ahí afuera del teatro Y se la pido Y este Me dijo Acompáñame por un café Y después me dio paso Para que entrara al teatro Y estábamos ahí en Camerinos Entrevisté al resto De los actores Que estaban en ese momento Y estuvo increíble Recuerdo hace algunos años Que te acuerdas Que te dije Que tu fuiste Mi primera entrevista Cuando estaba el problema Del Incine Y del CCC Y demás Que los querían desaparecer Es correcto Y entonces Y de ahí empecé Pues no sé güey Como que a perder la pena Obviamente en ese momento Seguramente estaba nervioso Pero me di cuenta Que las personas Pues son muy comunes O sea Aunque sean famosos Y cuando sean reconocidos Y que les dan muchos aplausos Pues también son humanos Valga la expresión O sea No son personas inalcanzables Simplemente hacen un trabajo Que tiene otro tipo De reconocimiento Otra dinámica de vida Empecé a avanzar Y empecé a hacer Mi lista de contactos Y entonces Me di cuenta Que no solamente Tenía contactos De gente como famosa Como se los dije Si me topaba alguien Que hacía Muñequitos con alambre Dije No más un día Yo lo voy a necesitar No sé para qué Pero a lo mejor Lo voy a necesitar Y luego si me topaba Alguien Que leía La palma de la mano Que era esoterista Entonces conseguí Ese teléfono Y entonces lo tenía Y entonces iba Haciendo mi agenda Y pues sí Algunas personas Que tenía más confianza Que ya eran más Famosillos Pues se les pedía Su contacto Y me lo pasaban A veces que me lo pasaban A veces que no me lo pasaban A veces que nada más Me pasaban A su manager O simplemente me decían Me daban un correo electrónico No sé Hay muchas formas ¿No? Y vas ganándote Su confianza Porque pues tampoco Es fácil Que llegues con alguien Con ninguna persona No por ser famoso Si le pides tú De la nada A alguien Su teléfono Pues para qué lo quieres Entonces necesitas Encontrar Esa forma De conectar Justamente Con esas personas No perdí el tiempo Y seguí Y entonces Entré a esas prácticas Profesionales Y después pues no me quedé En eso nada más Seguí con Con la antena parabólica Para ver dónde Existía otra oportunidad Y empezaron a salir Concursos Yo no podía Levantar el teléfono Y hablarle a alguien Que estuviera dentro De una televisora Para que me recibiera No tenía idea Ni siquiera Cómo se llamaban Lo que sí existía Eran convocatorias abiertas Para personas Comunes y corrientes Como yo Que mandáramos Nuestro video Nuestro reportaje Que concursáramos A través de Diferentes convocatorias Como reportaje De televisión O spot de radio O spot de televisión O lo que sea Y yo producía Con lo poco que tenía Porque tampoco tenía Tantos recursos Como se los digo Para hacer unas Producciones grandes Tenía una grabadora Que pues grababa audio Nada más Tenía una cámara Una cámara Que era un pedo Poder ingestar el material O sea Poder bajarlo A una computadora En un tiempo Donde las computadoras Eran gigantes Para poder editar algo No era fácil Ahora editas Con tu teléfono Antes era carísimo Y muy difícil Pero existían Esas posibilidades Difícil Pero no imposible Entonces cada vez Que salía un concurso Entraba Y cada vez que había Una convocatoria La respondía Y no ganaba El primer lugar Hay veces que Pues ni siquiera Me hablaban Pero en algún concurso De televisión Ganó mi reportaje Y entonces Me invitaron A que fuera parte Y es cuando Entré a Planeta 3 A Chaleco Es cuando conocí A Loret de Mola Porque era parte Del jurado Y me empezaron A invitar A hacer reportajes En los diferentes Programas que estaban Después a ser conductor Y así Y era Alejandro Montiel Que venía De la Septién De la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Y no dejamos Hasta el final Porque bueno Los locos Los de la Carlos Septién ¿Cómo les va muchachos? Bien, gracias Que les pusieron En su Los luchadores ¿No? Cuando vuelvas a dudar Si la lucha libre Es de verdad Pregúntale Al Máscara Sagrada Y que estaba En los cursos Estos de locución Actuación Doblaje Entre otras partes En la Raúl del Campo Y me empezaron A decir Oye ¿Quieres hacer esto? Y entonces Ya te recomendabas Con tu trabajo ¿No? Ya que estabas adentro Depende que tan bueno fueras Te consideraban Para continuar O te iban a dar las gracias Y ni siquiera Siendo tan bueno Porque al final del día Todos los proyectos Se van acabando Entonces También tienes que tener Esa pericia Y ese olfato Para ir a otra parte Y conectarte A otra producción Y demás Porque Cuando se acababa Un programa de televisión Y actualmente sucede igual Es sálvese quien pueda Se acaba un programa De televisión Y se deshace el grupo Tal vez trabajan unos Así como muéganos Toda la vida Pero la gran mayoría Yo en esa cadena alimenticia Pues yo estaba hasta abajo Entonces pues era Mucho más fácil Que yo terminara Valiendo madre Entonces ya no me consideraba Pero en cada programa Yo adquiría Más experiencia Conocía a más personas Y les seguía Y les estoy hablando De historia De mi historia Que ustedes no conocen Y que inclusive Muy pocos Hayan visto O recuerden Esos programas Que yo hice En aquel Lejano 2004 2005 2006 Imagínense Nadie los vio Pero eso me sirvió Para conectarme Y para darme a conocer Internamente en el medio Y además Para conocer Algunas personas Que pudiera yo Entrevistar Que pudiera yo Contactar Para el futuro Y empecé a tener Más programas Y llegué a ser Conductor en TV Azteca En un programa Que se llama Famosos en Jaque Y entonces de repente También me tocaba La parte de producción Y tenía yo que Agendar a famosos Para que se entrevistaran Entre sí O yo entrevistar Para hacer alguna Dinámica con ellos Y entonces pues ya Agarraba mi agenda Y otra vez Todos esos Años o meses Que me había costado Pues revisaba E invitaba A tal o cual persona Y te topas Con un montón de nos En una época Donde las televisoras Estaban peleadas Entonces si tú eres De Televisa No podías estar En TV Azteca Y viceversa Entonces era difícil Y vuelvo a lo mismo Yo era Alejandro Montiel O sea No era nadie wey Si ahora soy muy poca cosa Imagínense en ese momento Entonces era Era difícil Pero después ya te iban Ubicando Y te iban a decir Ah sí wey Sí lo he visto Ah pues con él hice tal cosa Ah pues él me invitó A esto Y entonces ya Empezabas a avanzar más Y empezabas a tener La confianza de otras personas Y de repente Llegan las redes sociales Y para hacer Estos saltos de tiempo Mucho más rápidos Llego a dedicarme 100% a YouTube Y qué pasaba En ese 2010 wey Donde al 100% Me dediqué A mis canales de YouTube Y ayudarle a mi carnal A sus canales Pues bueno Yo siendo Esa persona Con esa carrera No me estoy poniendo Como chingón Y como una carrera chingona Quiero decir que En esa altura de mi vida Yo ya había trabajado Un montón Para poder tener herramientas Que me permitieran Resolver las cosas Y entonces cuando Yo empiezo a hacer Mis propias producciones Y ayudo a mi carnal A hacer producciones De su propio canal Pues ya tenía Yo la posibilidad De contactar A tal o cual famoso Y entonces Ya los empecé a invitar Al canal de Whatever Tomorrow O a colaborar conmigo En La Lata O aquí mismo O después A la postre en Combo Al principio El Scorpión Dorado Yo no convivía Con famosos Pero se fue dando Poco a poco también ¿Por qué? Porque me conocían Y me empezaron a hablar Y entonces La bolita de nieve Se empezó a hacer Más grande Porque ya No solamente se trataba De lo que yo buscaba Sino De esas personas Que yo había buscado Alguna vez Ahora me buscaban a mí Señor Usted es nuestro padrino ¿De veras? Sí ¿Qué nos trajo? Nos trajo el pastel Nos trajo las verduras No, no Pues nada más Todo mi deseo De felicidad Y de éxito Y entonces Ya se hacía Una retroalimentación Poca madre Y entonces Ustedes cuando vieron A ver Les voy a hablar De prehistoria Del YouTube Cuando vieron que El Chaco Jiménez Echados madre con nosotros Se nos haría cagado En el canal de Güero de tu morro Fue porque yo lo contacté Porque lo había visto En alguna vez Que yo hice un programa En TV Azteca Que se llamaba Fútbol Fama Y entonces lo invité Y Chaco dijo que sí Te voy a retar A darle esos pinches Seis pendejitos de allá Y cuando vieron Que al pinche güero Le rompieron el esternón Fue porque invité yo Al último guerrero Y lo invité al canal Y entonces echó Desmadre con nosotros Y ya empezaba A ser conocido Más o menos Conocido el crew Pero no estaban Correlacionados Estos mundos Estos mundos Offline Estos mundos Que están acostumbrados Al espectáculo Tradicional Con todo este Entretenimiento digital Entonces yo fui Pues construyendo Mis propios puentes Y mis propios Ligas Para jalar a esa gente A que colaborara Con nosotros Y entonces empecé A sacar mi canal De cine Y también A través de las entrevistas Que fui haciendo Yo como Alex Para hablar sobre Alguna película En específico Pues después se enteraron Que existía El escorpión dorado Así fue Ese orden Y basado en que Conocían gente Como Eugenio Derbez O como Marta Higareda O como Jaime Camil Que me conocían A mí en lo personal Jaime Camil ¿Qué tal es Jaime? Muy bien Gracias por recibirnos Aquí en tu lugar Viajamos literal Desde muy lejos Y teníamos planeando Esta entrevista Desde hace bastante tiempo Después dijeron Sí a convivir Con un personaje Del calibre Y de las características Tan específicas Que era el escorpión dorado ¿Qué onda? ¿Qué onda? Digo no es que me moleste Tu presencia Pero qué chingadas Estás haciendo Nada pues estoy promocionando Mi película Ya vine aquí a poner el póster Entonces cuando Me regreso a esa parte De los inicios Del canal de Whatever Tomorrow Cuando decían Wow ¿Qué contactos tiene? Whatever ¿Qué contactos tiene? Inclusive la empresa Que defraudó a mi carnal Ellos no ponían Nada de eso Yo con mis recursos Y con mis contactos Ponía a estas personalidades Para que se armaran Cosas chingonas Y estaba increíble Cómo se empezó a dar Cada vez más Y más grande Por eso pasó Que cuando Hicimos esa nueva etapa Ya sin la relación De aquella productora Pues seguí teniendo Un montón de invitados Y mi carnal También un montón De colaboraciones Porque los contactos Ya estaban Ya había Una relación Con el mundo Del entretenimiento Mucho más arraigada Ya había un interés Cada vez más grande De parte de esas personalidades De hacer crossovers De pasarse a la parte digital Y poder hacer Esos cruces Más Todos los programas Que yo ya había hecho En Televisa En TV Azteca En el radio En la prensa En algunas revistas Pues todo lo que yo había hecho Ya había conocido Un montón de gente Pero nadie me los presentó Nadie vino y me dijo A ver Alex Te voy a presentar A tal persona Para que ya puedas ser su amigo Y le puedas pedir No pues no Eso se fue dando Poco a poco Y las cosas Fueron sucediendo Y actualmente Pues cuando ven ustedes Que estoy haciendo Un video chingón Con No sé wey Cuando invito A algún amigo Locutor A hacer la voz De un comercial Interno De nosotros Del peluche Caligari Por ejemplo Pues es de los actores De doblaje Que he conocido De los locutores Chingones Que he conocido Y después Ustedes me ven Con el escorpión al volante Con figuras nacionales Y ahora también Internacionales Pues fue porque Conocen ya mi chamba De parte de lo que he hecho En el cine Muchas veces Y entonces Saben que Respondo a la confianza Que no me voy a pasar De listo Y que nos va a convenir A los dos Al final del día Va a ser un ganar a ganar Van a tener exposición ellos Yo voy a tener Un contenido chingón Y así Se sigue Haciendo la bola Así se sigue Acumulando Ese empuje Que he tenido Durante todos estos años Para poder tener Esa confianza De un montón de personas Que me digan Sí güey Sí quiero ser parte De tu desmadrito A ver dime Qué se te ocurrió ahora Vamos a darle Está poca madre Tener esa Confianza con ellos Pero está muy chistoso Que digan No pues es que nada más Porque tienen contactos Eso me decían Siempre Y eso se pensaba siempre Pero es una mentira Es una mentira Pensar que Nosotros por lo menos Habrá gente que sí Que nacimos con contactos De la noche a la mañana Pum Ah ya tengo contactos No No güey En mi caso no fue así Y fue toparme Con muchas barreras Y fue toparme Con muchos nos Pero al final De todo esto Pues te vas dando cuenta Que sí se puede Algunas personas Lo tendrán Pero no necesariamente Tienes que haber nacido En una familia De actores De comunicadores De Superempresarios De No güey Si quieres tú Hacer tu camino Y hablo Como siempre Se los digo A todo mundo No nada más Está dirigido Para los que les gusta El entretenimiento Y ser youtubers Y demás Sino lo que quieras Hacer en la vida Si buscas tu camino Con pasión Y con esfuerzo Y no sé También obviamente Necesitas talento Etcétera Pero si lo sigues Las cosas se van a dar Y por lo menos Yo lo que sé Es que se van a dar Al paso del tiempo Si estás como Esas personas que digan Ah es que lo he entrenado Muchas veces Y pues no se da ¿Cuánto es mucho? Muchas veces ¿Cuánto es muchas veces? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Tres años? No es nada güey No es nada Si te vas a cansar Es porque no te gusta Si lo logras Y después lo pierdes Porque te hartaste Pues bueno Esto no era lo tuyo Si nunca lo logras En tu concepto De mucho tiempo Y estás durante un año Y no pasa nada Adivina qué Pues es normal cabrón Es normal que no pasa nada En un año Sería anormal Que si pasara Y si te pasa Qué chingón Pero si no te pasa Es normal Que no pase nada En un año O en dos años O en tres años O en cuatro años Pero en algún momento Va a pasar cabrón Si realmente te gusta Si realmente te esfuerzas Si realmente es tu pasión Si realmente es tu talento Va a pasar Así ha sido mi acercamiento Y así como ustedes ven Que estoy con Cualquier cantidad de Deportistas Cantantes Youtubers Actores de doblaje Actores nacionales Internacionales Pues todo eso Ha sido gracias Al tiempo Y una cosa Ha llevado a la otra Pero yo no nací Con nada de eso Es el pensamiento Que quise compartir Con todos ustedes En esta ocasión En este anecdotario Un poquito más personal Que tiene que ver Con lo profesional Pero es mucho más personal Para todos ustedes Así que los leo Abajo en la cajita De comentarios Cualquier duda O sugerencia De otro anecdotario O algún comentario Acerca de este mismo Por favor Házmelo saber ¿Va? Mientras tanto Vámonos Que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pasen el chido Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete!